Ya nosotros hicimos el tutorial de cómo Usted descarga, instala y se registra en la aplicación Mio Pero hay una situación que se da Y es Que usted tiene que iniciar sesión Tiene que iniciar sesión Cuando usted la abre, recuerden Que la aplicación Mio le pide que su Que su dispositivo tenga un mecanismo de seguridad Ustedes saben que yo le puse un mecanismo de seguridad en el día de ayer Y se la quité de nuevo Entonces me está pidiendo que vuelva y que le ponga un protector de pantalla Que le ponga un protector de pantalla Entonces nosotros vamos a volver Y le vamos a poner un protector de pantalla Protector de pantalla Seguridad, verdad Un bloqueo de pantalla le pide Entonces Tipo de pantalla Vamos a ponerlo con patrón Bien Siguiente Bien Ahora si Ahora si estamos preparados para abrir la aplicación Mio Que no quería abrir Porque no tenía seguridad Entonces estamos aquí de nuevo Ya nosotros tenemos nuestra cuenta Tenemos nuestra cuenta En En la En la app En la aplicación Mio Verdad Después que usted cierra Como usted entra de nuevo Solamente Le trataré ese tema Porque ya tratamos el tema De como usted se registra Y hace todo Sol cliente La primera opción dice Sol cliente Pero eso es porque ya usted se registró En la aplicación Mio Si usted es nuevo Tiene que entrar Si usted quiere registrar Se tiene que entrar Por donde dice Quiero O sea Quiero ser cliente En mi caso Como ya yo estoy registrado Voy a entrar Por donde dice Sol cliente Señores Aquí me está pidiendo Una clave ¿Por qué me pide una clave Y no me pide Un usuario Primero Porque usted tiene que saber Que la primera vez Cuando usted entra O cuando usted registra La aplicación La registra Con un número de teléfono Entonces Como ya está registrado Ella No le va a pedir No le va a pedir En ningún momento Que No le va a pedir En ningún momento Ya Su usuario De nuevo A menos que usted Tenga algún Inconveniente Que haya perdido La Su usuario Que no sepa Ahora la clave Ustedes saben Que yo puse mi clave ayer Ahí vamos a poner La clave Como yo no le voy a mostrar Mi clave A ustedes Vamos a subir aquí Voy a poner la clave Recuerden Que la clave Era de 10 dígitos Ya pusimos la clave Y miren aquí Donde estamos Ahí Entramos Eso es para que ustedes Vayan aprendiendo A A como entrar y a salir Entonces Eh Como salimos de la aplicación Bueno Si usted dura mucho tiempo Con ella abierta Ella Automáticamente Lo saca Pero en el caso Si usted quiere Cerrar la sesión En la parte superior derecha Hay un círculo Con una carita Usted le da Ahí Y le da Ahora Cerrar sesión Cerrar sesión Y usted sale Para entrar de nuevo Soy cliente No se ve la clave Creo yo Bueno Si se ve Si la pongo Por eso Hago esto De nuevo Recuerden que son 6 dígitos Y luego que la pongo Ahora si se la voy a mostrar Si se la voy Pero no le voy a mostrar La clave Ya la puse ¿Verdad? Ahora le doy A entrar Ahorita no le enseñé Cómo se le daba Para entrar Después usted pone La clave Es el dígito Y ya está Dentro de nuevo Quiero que sepan Quiero que sepan Que en cada programa A partir de hoy Nosotros Como Tienen que saber Una cosa Que también Habrá beneficiarios Del programa Súperate Que su transferencia Durante un tiempo No se da Ni siquiera A través de la tarjeta Sino a través De esa aplicación Por eso Yo me voy a dedicar Cada día Cada día Le voy a poner Por lo menos Cinco minutos Por lo menos Cinco minutos Para nada más Y nada menos Que enseñarle Cómo se maneja La aplicación Y estaría dejando Una serie De tutoriales Para que usted Aprenda a manejar La aplicación 100% Mañana Vamos a coger Otras opciones Cómo hacer transferencias Miren Ahí donde está En cero En cero Rd Signo de número Signo de dinero Cero punto cero 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 Eso es Nada más Y nada menos Que El monto Que tiene Si a usted La depositan Dinero Ahí se va A ver El dinero Debajo Tv Que dice Número de cuenta ese número de cuenta señores quiero que sepan que si usted quiere, oiganme ya usted se registró allí y si usted tiene un familiar que le quiere mandar dinero, usted le manda ese número de cuenta y por ahí le pueden depositar, pero también le pueden depositar de cualquier banco para que sepan pero también si una persona tiene saldo porque esto es como una cartera esa aplicación si otra persona tiene saldo en la aplicación un familiar un amigo o alguien que le deba dinero le puede transferir para que sepan eso desde la misma aplicación más adelante le vamos a enseñar como usted hace transferencia desde la aplicación a otra aplicación porque usted tiene un hijo usted puede ser que usted tenga un hijo y usted tenga saldo en la suya, pero él no porque es como yo le dije ayer lo bueno de esta aplicación es para bancarizar a las personas es difícil tener una cuenta de banco en estos momentos si usted no tiene un empleo o no tiene una forma de ingreso porque tiene que mostrar evidencia esta aplicación le permite a todo el mundo si es mayor de edad tener una cuenta de banco eso es lo bueno de esto para que sepan eso entonces señores que sepan eso que sepan eso que sepan eso que sepan eso